Cuando fue la última vez que sentiste mariposas Recibiste una rosa o leíste una carta de amor Cuando fue la última vez que esperaste por un beso Solo un beso hasta la hora de decir adiós ¿Te acuerdas cuando te bajaban las estrellas? Ya no No sé por qué ya no te tratan así Si eres una princesa y mereces tu final feliz La flor más linda de todo el jardín Goza de la melodía Esta canción que yo escribí para ti He escuchado hablar de sexo sin amor Tantas ganas de tu cuerpo sin desear el corazón Mucho fuego sin calor Hay mucho movimiento sin pasión Mucha anatomía, poca poesía, no sé qué pasó ¿Te acuerdas cuando te bajaban las estrellas? Ya no No sé por qué ya no te tratan así Si eres una princesa y mereces tu final feliz La flor más linda de todo el jardín Goza de la melodía Esta canción que yo escribí para ti Dime al final feliz ¡Muñeca! ¡Qué par! ¡Dímelo ya! Mereces tu final feliz Natura 너 eres la princesa Mucha anatomía, poca poesía Perdóname pero no es así Eres un final feliz Tú eres la princesa Seas tú la que decida El camino de tu vida Oye Ricky, dímelo ya Just let the music speak ¿De qué? ¡Vamos ya! Eres dueña de tu estilo Tienes el aviso en tu mano Eres la adora de tu propio libro Eres dueña de tu destino Tienes el poder Es tu decisión Eres dueña de tu destino Tú y solo tú puedes decidir Si sí o si no Eres dueña de tu destino Es un mensaje que al mundo yo quiero llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!